Extranjeros conociendo uno de los tianguis más grandes de aquí, de la Ciudad de México. A ver muchachos, el día de hoy nos encontramos nada más ni nada menos que en el Tianguis de la Raza. Oiga, la verdad es que mucha gente me había recomendado este tianguis, me había dicho Valentina, tienes que ir al Tianguis de la Raza porque es muchísimo más masivo, encuentras más, más cosas, más cosas interesantes. Entonces dije, el día de hoy tengo que venir a conocerlo. Y no vinimos solos, claramente vinimos con unos chicos y unas chicas que son extranjeros aquí en México y que no habían conocido el Tianguis de la Raza. Entonces acompáñenme porque este video y este vlog se va a poner bueno. Y aquí miren con quién vinimos aquí al Tianguis de la Raza. ¡Saluden chicos! A ver, aquí mi querida Masha, vamos, ella ya creo que ya la conocen en el canal, ya ha salido muchísimo, muchísimas veces. Es de Rusia y a ver, cuéntame, haz la primera vez que vienes al Tianguis de aquí de la Raza, ¿ya habías venido? Bueno, a este Tianguis sí, yo me fui a otros Tianguis, a una que se llama Mishuka y tal vez otro aquí, no me acuerdo cómo se llaman, pero sí. ¿Cuál es? Aquí estoy, es la primera vez. Ok, ¿y cuáles son tus expectativas mi querida Masha? No sé, divertirme, divertirme. ¿Por qué vienes a buscar? ¿Por qué es lo que más vienes? Chilabos. Ajá, mi chilabos, yo quería comprar un par de tal vez cosas y quería comprar funda para mi celular. Y comer, mira, ya hay. Y comer. Esto, aquí había unos tacos de maciza, ¿o no? O de cachete de que era. De maciza, de cabeza. De cabeza, pero ya con historia. Hicielo por este lado. Es la primera vez que vienes aquí al Tianguis de la Raza. No lo conocía, pero sí se ve muy parecido con el de Gelatao, que es donde siempre vamos a grabar. ¿Cuáles son tus expectativas el día de hoy? Pues espero encontrar buena calidad de papos. Una de Snickers, pues. Y vamos a ver si topamos un cantarito, que si me gustaría probarlo. Ay, una luchelada, sí, 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 hay que darle. Están, mis queridos, como chingados, no. ¿Qué tal? ¿Cómo chingados, no? Cuéntame de dónde salió ese nombre y toda la cosa, o sea, por qué lo pusieron. Bueno, ¿lo quieres contar tú? Está muy creativo. Es una frase que siempre quise agarrar para la vida, de que si alguien me decía, Oye, ¿cómo vas a empezar un canal con una güerita que conociste por internet? Pues como chingados, ¿no? Ay, qué muy bien. Es como su lema. Es mi lema. Y cuando le conocí, lo primero que dibujé era como la frase, así como un dibujito para nuestro piso. Y así como chingados. Y verlo todos los días, ¿no? Sí, lo teníamos como frase motivacional, ¿no? Ay, qué linda. Como que sí se fue, de lo que sea, tú sí se fue. Tú sí fue. Oye, ¿no? Me encanta, me encanta. ¿Y son la primera vez que vienen a la raza? Permis, sí, la primera vez. La primera vez. ¿Y Miguel? Sí, ella ya ha venido. Ya, ya, ya has venido. Bueno, si no lo sabían, Isa es alemana, está ennoviada con aquí con un mexicano, la mejor. ¡Combinación! Oye, ¿cuáles son sus expectativas el día de hoy de la raza? Bueno, primero comer los taquitos, que todavía me queda uno. Y después, yo creo que sí, las micheladas. Y bueno, vean algunas cositas, ¿no? Como tipo ropa, una gorra, como vean qué buenas ofertas haya. Ya empezamos con unos taquitos de suadero. Y vienen con su caldito, que está bastante bueno. Aquí mi macha ya se lo comió absolutamente todo. Dice, mientras tú hablas, yo como. Oigan, muchachos, miren, y este lado es toda la ropa como de paca, que es de 25 pesos, o de 150, de 100. Está bastante interesante y esta es toda la ropa. Ustedes, que son las más extranjeras de aquí, ¿hay algo parecido en sus países? ¿Algo así como ropa de paca? Algo parecido. Mercado de pulgas. ¿Y el precio también va por ese mismo precio de que puedes encontrar 25 pesos? Es más de ropa usada, creo. Ajá, de ropa. O sea, como aquí también hay ropa nueva y eso no es común allá. Pero de ropa usada sí hay. Ah, ok. Y el precio, porque pues la persona está diciendo, vale, bueno, te vendo esa playera en 5 dólares, quién sabe. Ajá. ¿Qué ha parecido más loco de hoy? Uy, mira que venden ropa de 10 pesos. No manches. Uy, loco, obviamente es de niño, pero bueno, de bebé. Mira, mira. Así es como chichis. Esto no es un mensaje subliminal. No, no manches, no. Para 10 pesos, la verdad, nunca la había visto, entonces está muy cool. Muchachos, si llegamos nada más ni nada menos a un sitio que es muy llamativo, muy popular aquí en los pianguis de la raza. Y bueno, todos los pianguis es el puesto de las micheladas. O sea, miren todo esto. Guau, o sea, me impresiona por este lado. Mira, tienen disque en la disque, tienen esto. O sea, los mexicanos son bastante creativos en lo que es el alcohol, Virgen Santa. Son los líderes mundiales de la borrachera, vea. Me pedí por primera vez una michelada que no la había probado jamás en la vida. Así que pues vamos a ver qué tal. Mire cómo la van preparando, aquí ya la van preparando. Qué delicia. Mira, y aquí ya la están preparando, la licuachela. ¡Ay, se ve bien deliciosa! ¿Qué le estás echando ahí, hermosa? Tamarino. Tamarino. ¡Oh, qué rico! ¡Guau! Y tienes muchos sabores, lo que veo, ¿no? De ese lado. ¿De qué sabores hay? Hay tamarino, mango, fresa, pica fresa. Hay de dulce, mango, hay de wingers. ¡Uy, hijuepucha! Mira, aquí ya van haciendo como tal las gomitas de la licuachela. Miren esa cosa tan gigante. Es una como una caguama, ¿no? Sí. Es modelo, ¿ah? Miren esta cosa. O sea, no, 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 no. Está una locura. La verdad es que en la vida había visto una cerveza tan grande. Que me he tomado una cerveza tan grande que es la primera vez. Y estas son las famosísimas gomichelas. Licuachela. La licuachela, pero tiene gomita. No, 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 está una cosa de locos y pesa mucho. O sea, aquí van a ver, le echaron como un litro y, bueno, un litro y medio de cerveza. ¡Aguan! Y ya nos llegó aquí nuestra licuachela. No, mira ya, mi querida Isa ya está comiendo ya. Dicen, ustedes mientras hablan, yo trago. ¿Qué pediste, mi querida Masha? Es cubana. Una cubana. ¡Oh, guay! Sí, oye, mira bien esa verdura. No, no, pinta. ¡Ah, la pinta! Exacto, es fat, pero también es fit. ¡Iguala una vez! Vamos a probarlas aquí hoy. Pues, buen provecho, chicas. ¡Salud! ¡Salud! ¡Uy, hijo de madre! Está bien buena. Ahí lo mejor. Ahí, vamos a probar una gomita. Y tiene de todos. Yo he visto hasta un pelón. ¡Qué rico! ¿Calificación? ¿Día de 10? Ajá, sí. ¿Día de 10? Bueno, a mí también. Es pasquillas, es lo que me gusta, es la mano. No, Lé, ¿y tú cuánto le das? Sí, 10 y 10. Eso siempre quiero pedir en cualquier restaurante, pero en la condesa no lo hay. ¡Dé, hola! A ver, muchachos, y para los que no saben qué es un tianguis, es un mercadito típico mexicano que se hace en la calle un día a la semana, ¿no, mi querida Isa? Yo creo que lo típico de un tianguis es que se pone y se quita, o sea, no está aquí siempre, sino como quitan todas las cosas que se ven aquí, bueno, y el domingo lo van a poner otra vez. Exacto. ¿Y qué podemos encontrar acá? Hay de todo, literal, la ropa, hay comida, hay celulares, hay fundas, hay un montón de todo lo que quieras. Hasta michelada. ¡Michelada! Es lo más importante de todo, lo habido y por haber, lo que pueden encontrar aquí en un tianguis. A ver, mi querida Masha, ¿dónde estamos? Es un puestito de H&M. Yo me gusta mucho esta, ¿es esta camisa? Sí, es una camisa, está bien bonita. Y tiene mitad de precio. Ajá, esto viene, está bastante cool porque es como un stand donde venden ropa de H&M, pero al 50% de descuento, entonces está muy, muy cool. A ver, mi querida y Miguel, ¿qué compraron? Agüita con hues y coco. Ay, suena bastante interesante, Isa. Son las típicas aguas del chavo, ¿no? Bueno, muy bien. Ay, que el chico todo buena gente. ¿Qué tal está, qué tal está mi Isa? ¿Bien? ¿Está buena? No, no, no. Ay, se ve bastante poderosa. Y pues bueno, muchachos, aquí seguimos en el Yangtze de la Raza. Hemos tres horas caminando y la verdad sí está grande. O sea, sí está gigantesco eso ya. Creo que ya lo recorrimos la gran parte, ¿no? Como, ¿cuánto hemos recorrido? Uy, no sé. No sé. Pero sí está muy, muy grande. La verdad, vale la pena. Sí, vale la pena. Está bastante interesante. Tienen de todo a vida y por haber. Vale la pena 100% venir porque hasta eso la gente también es súper buena gente y toda la cosa. O sea, sí hay muchísimas cosas que ver, sí hay muchísimas cosas que comprar. Bien, pues ready, muchachos. ¡Bien! ¡Bien! ¿Qué sí? ¿A cuánto duramos en el Yangtze, no? Como... Un horas, dos horas. Cuatro horas. O cuatro horas. Se ve que les gustó, ¿eh? Bastante, bastante. Muy, muy grande. Fue lo que más les sorprendió al Yangtze. A ver, tú. Los precios, ¿eh? La verdad, sí están muy buenos. Y la licuachela, bueno. Pues no me sorprendió, pero me encantó. ¿No? ¿Qué? ¿Y a ti, mi querida Masha? ¿Del Tiang? ¿Qué fue lo que te sorprendió? No es que me sorprendió algo, pero me gustó mucho la comida que probamos. Los tacos, después las chelas y este helado, perfecto. Deliciado. Sí, toda la combinación. También igual, también la licuachela me encantó. Y la ropa de vaca desde 10 pesos se me dijo bastante interesante. Entonces, pues nada, muchachos. Espero que les haya gustado el video. Ya saben que tienen que seguirme en todas mis redes sociales. Seguirlas, por favor, a ellas. Que aquí sí los voy a dejar. Su Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Todo. Si quieren. Chao, pues, bye. Chao, pues, bye. Chao, pues, bye. Chao, pues, bye.